¿Qué tal mi gente? En esta ocasión déjame enseñarte a cómo instalar memorias RAM en tu PC Gamer Para esta vez yo he comprado tres de estas memorias que son marca XPG Estas memorias son DDR4 de 8 GB He comprado tres porque era lo que mi computador necesitaba para realizar una edición más rápida y una edición mejorada Ahora también te voy a dar una serie de recomendaciones para que tengas en cuenta antes de instalar estas memorias RAM en tu PC Gamer Así que de no ser más vamos a dar inicio a este video Bueno mi gente, para este tutorial vamos a necesitar la memoria o las memorias RAM ¿Cierto? Vamos a necesitar un destornillador ya sea de pala o de estría dependiendo el tipo de tornillos que tenga tu computadora Y vamos a necesitar un bisturí o algo que sirva para rasgar ¿Cierto? En este caso lo voy a utilizar para desempaquetar o abrir mis memorias RAM Entonces vamos a hacer lo siguiente Los pasos van a ser los siguientes mi gente Primeramente vamos a asegurarnos de que nuestra computadora esté totalmente apagada Vamos a proceder a apagar nuestra computadora ¿Cierto? Nuestro equipo Apagamos nuestro equipo Y muy importante Vamos a desconectarlo de la fuente de corriente o del toma corriente Nuestro PC no puede tener corriente para nada Primeramente desenchufamos ¿Listos? Desenchufamos la computadora Nos aseguramos que no tenga corriente ¿Cierto? Ya está totalmente apagada Y muy importante Vamos a desconectar todo el cableado de la parte de atrás de nuestra computadora De nuestra CPU ¿Cierto? Vamos a proceder a desconectar todo este cableado que tiene nuestro PC en la parte de atrás Procedemos a desconectar Quitamos lo que es el mouse, el cable de internet, del teclado, los parlantes Absolutamente todo ¿Cierto? El que alimenta la fuente o la computadora Desconectamos todo Y una vez tengamos todo desconectado Por prevención Yo recomiendo también Apagar lo que viene siendo El switch o interruptor que tiene la fuente de poder Lo voy a apagar de todas maneras Me gusta hacerlo Y también te recomiendo que lo hagas Una vez Hayas hecho esto Vamos a proceder A destapar nuestra computadora ¿Cierto? Bastante sencillo Utilizamos este destornillador Y vamos a ubicar preferiblemente Nuestra CPU En una superficie plana Esta vez yo voy a usar como soporte mis piernas Pero tú lo puedes realizar sobre alguna mesa ¿Cierto? En una superficie plana Listo mi gente Aquí vamos a comenzar a desatornillar ¿Cierto? Voy a comenzar a quitar cada uno de estos tornillos Que tiene mi PC Quitamos uno Quitamos otro Y lo mismo Con los de abajo ¿Cierto? Para quitar esta tapa de vidrio O acrílico Siempre recomiendo Que cuando vayan a comprar su PC Gamer Esta tapa sea de vidrio Ya que con una tapa de acrílico El PC se va a recalentar mucho más Recomiendo siempre Que sea de vidrio Así como la mía Lo ubicamos en algún lugar Muy cuidadosamente Para que no se vaya a romper Y aquí como pueden apreciar Ya tengo una memoria instalada ¿Cierto? Esta fue la que trajo inicialmente Mi computadora Como puedes apreciar Mi computadora Tiene cuatro slots de memoria Y vamos a proceder A realizar la apertura De una de las nuevas memorias RAM ¿Cierto? Vamos a abrir Aquí podemos usar Como les había mencionado El bisturí En este caso Tengo este pequeño tipo click Para hacer la apertura De mis memorias ¿Cierto? Aquí abrimos Y vamos a proceder A sacar nuestra memoria RAM Ahora Para realizar la instalación Es bastante sencillo Vamos a abrir Estas palanquitas Que tiene el slot de memoria ¿Cierto? Una Y dos Y como puedes apreciar La memoria RAM Tiene una huesquita ¿Cierto? Como un pequeño corte En la parte de abajo ¿Cierto? Donde van los pines De igual forma Lo vas a encontrar En el slot de memoria O en la ranura Como le quieras llamar En este caso Tienes que ver Que encaje De la misma forma ¿Cierto? Tiene que ir tal cual Nunca lo forcejees Ni lo pongas Del lado contrario Porque obviamente No va a entrar Esta muesca Que tiene aquí Debe encajar Con La parte De abajo Que tiene la ranura No sé si allí Llegan a apreciar bien Si se llega a ver bien Vamos a acercar Un poco más A la cámara Para que puedan notar Que la ranura Tiene esa pequeña Muesquita Tiene esa pequeña Parte Ahí como puedes apreciar Allí Vamos y te acerco La memoria ran Para que te des cuenta Mira la memoria ran Que tiene la muesquita Y allí iría Lo que es Nuestra memoria ran ¿Cierto? Debe ir O sea Aquí tendría que ir De esta forma Vamos a hacer la instalación Y vamos a mostrarte Como la debes colocar Porque muchas personas Al momento de colocarlas Las colocan mal Lo que debemos de hacer Mi gente Es lo siguiente Una vez abierta Estas dos palancas De acá Vamos a proceder A colocar La memoria encima ¿Cierto? Tal como les mostré Y vamos a hacer presión De ambos lados Un poco fuerte Para que ella encaje Y se conecte De forma correcta Hacemos presión Listo Ella hace un clic Es más Simplemente Con hacer presión De esta forma En la memoria ran Fuertemente De ambos lados Al mismo tiempo ¡Click! Va a sonar ese clic Que va a decirte Que se ha instalado Correctamente Que se ha asegurado De igual forma Te haces horas Y revisas Que esté bien colocadita La memoria ran En su sitio Vamos con la siguiente Memoria ran Para mostrarles Otro ejemplo ¿Cierto? Vamos a realizar La apertura Nuevamente Abrimos las ranuras Donde la vamos A colocar Voy a aprovechar Y abro las otras Dos de una vez Colocamos Nuestra memoria De un lado Y del otro Hacemos presión Nuevamente Fuertemente En los dos lados Que son el clic Y nos aseguramos De que Hayan quedado Bien sujetas Las memorias Y vamos A instalar La última memoria Miramos La muesca Nuevamente Abrimos la ranura En este caso Ya no las había abierto Una vez que se encuentre La ranura Hacemos presión En las dos puntas Fuertemente Hacia abajo Cuando le escuchen El clic Quiere decir Que ha ingresado Correctamente Cierto De esta forma Ya tenemos Tres memorias Nuevas instaladas Y una que ya había venido Recuerda Abres las palanquitas Colocas De acuerdo A la ranura Con el Con el corte Que tiene la memoria RAM Y vas a hacer presión En las dos esquinas De esta forma Presiona fuertemente Hacia abajo Y cuando escuches El clic Que se cierren Las dos palanquitas Listo Tu memoria RAM Ha quedado Correctamente instalada Muy recomendable Nunca hacerlo Conectado Al tomacorriente Asegurarse Que todo esté desconectado Antes de proceder A manipular Si eres menor de edad O no tienes El conocimiento suficiente O no te sientes Preparado Preferiblemente Contrar un técnico Que haga Este trabajo por ti Pero en realidad Es bastante sencillo De hacer Si te gustó Este video No olvides Regalarme un like Y suscribirte Nos vemos En una próxima ocasión Y hasta la próxima